Por dos siglos hay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por dos siglos hay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado, te quiero y te quiero Solo me sé yo, estar a tu lado Mírame en tus ojos, quizás te hago a mí Y sentir que tu casa, yo soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por dos siglos hay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Porque yo sin ellas, soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Te quiero y te quiero Y solo deseo, estar a tu lado Mírame en tus ojos, besarte en un avión Sentirte en tu brazo Y yo soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que ya no he conseguido Mírame en tus ojos, me quedo contigo Mírame en tus ojos, besarte en un avión Y sentirte en tu brazo Y yo soy muy feliz Mírame en tus ojos, besarte en un avión ¡Gracias muy amable!